Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Verde y Bonito. Mi nombre es Montserrat. El día de hoy les voy a compartir lo que nos va llegando, lo que tenemos disponible en Playa del Carmen y también hacemos envíos. Aprovechen las promociones que tenemos. Hoy tenemos, estos nos van llegando, son unos bebés, pero no son latacactus. Los latacactus son esquejes de cactus ya grandes que ponen a enraizar y después no los venden ya grandes, así como de este tamaño. No, aquí tenemos cactus que son de semilla. Ahí pueden ver, todos tienen su raíz. Estos cactus tendrán como entre, no sé si es uno o dos añitos los que ya tienen. Los vamos a tener de promoción aquí en Playa. En la página de Facebook, en Instagram les vamos a subir lo que es la promoción. Aquí tenemos la canastita donde vamos a ponerlos para que nuestros clientes elijan, los vamos a ir acomodando. Tengo aquí una capita de pojal. Estoy aquí adentro porque afuera está haciendo mucho aire y mucho ruido. Entonces, bueno, me metí acá para que se escuche un poquito mejor. Tenemos una capita de pojal fino para que la plantita no se vaya a podrir. Estos cactus, les comento, son plantas de lento crecimiento. Algunas especies sí crecen un poquito más rápido que otras, pero bueno, tardan. La mejor manera para que los cactus crezcan es pues mantenerlos a sol directo. Recuerden que son plantas desérticas, sol directo y muy poco riego. Aquí el sol directo no les afecta en nada, al contrario, hacen que los cactus vayan creciendo pues como debe de ser, sin malformaciones ni nada. Tengo algunos ejemplos de lo que pasa si nosotros le echamos demasiada agua o nos lo ponemos al sol. Es como este. Esta planta, este cactus, se estaba etiolando. Etiolación quiere decir que la planta empieza a alargar buscando sol, como este, como este otro. Esto es porque la planta no está recibiendo sol o luz y ella empieza a buscar de alguna manera pues la luz que necesita. Esta planta y esta, este cactus, este pues es exceso de agua. Este se pudrió, está súper aguado. Este otro se le está quitando sus, sus pelitos. Frida, cállate. Sus pelitos. Este, y ya se está, se está pudriendo. Tengo que sacarle los hijuelos de ahí que tenga para poder, este, salvarlos. Esta es una manera donde la planta está pues muy sana, ha tenido mucho sol, poco riego. Si nos damos cuenta, está bien redondito, el color está muy bien. Este otro también. Estos van muy sanos, ¿sí? Para que los cactus vayan creciendo pues bonitos, también les recomiendo no tenerlos en una maceta pequeñita, así como esta, y después pasarlos a un lugar muy grande, ¿no? Vayan trasplantando de pulgada en pulgada, de preferencia. Estos cactus los vamos a entregar a raíz desnuda. Ustedes pueden hacer un arreglo, un terrario con estos. En cuanto al riego, después del trasplante, no los vayan a regar luego, luego. Espérense unos días para poderlos regar. Y, bueno, aquí tengo una base, así, me la encontré en la calle, hicimos un huequito y, bueno, les muestro cómo hacer un terrario bien rápido. Si se dan cuenta, pues es a su gusto, como ustedes lo tengan. Yo creo que la única manera o el único tip que es aquí es usar un buen sustrato, poco riego y saber si es en sol o sombra. No recomiendo estas plantas para sombra, para interior. Pueden estar en interior recibiendo muy buena luz, mucha luz. Y sacarlas de vez en cuando a tomar sol para que su raíz se refuerce. Este, plagas, pues no, no han tenido estos cactus. Algunos sí les pueden salir, este, algunos yo, la verdad, como pues todos los vendo. Y a los míos, pues no, la verdad, nunca les ha salido plaga. La verdad, nunca, eh. Entonces, no recomiendo así, este, como que le pongan algo. Ya los expertos ahí me van a corregir porque ya me andan ahí poniendo que, que estas plantas no son, este, dije de algo de unos pétalos, tiene razón, no son pétalos de la suculenta, son hojas. A ver ahora en qué más me pueden, este, hacer observaciones y corregir. Se los agradezco mucho. Este video no va a tener ninguna palabra para que no la anden buscando. Bueno, si se dan cuenta, solamente estoy haciendo aquí unos hoyitos. Ahí, Frida. Aquí unos hoyitos para ponerlos. No lo voy a regar ni nada. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a poner uno más. Que quede un poquito de espacio entre ellos. Y pues no regarlo, lo vamos a tener en el sol. Y nada más. Los cactus, la mayoría, los míos favoritos son los Echinopsis, Echinopsis, que tardan, la mayoría de los cactus tardan un año en dar flor. Y su flor la dan solamente por un día. Los míos, los favoritos son los Echinopsis. Da una flor muy grande, casi del tamaño de la mano. Y pues sí, tarda un día. En unos días más los vamos a tener disponibles para que hagan su pedido. Y bueno, así quedó. Así quedó. Síganos en Facebook como Verde y Bonito Estamos, en Instagram, en TikTok. Y bueno, aquí gracias a todos los que se han suscrito. Bienvenidos, ahí están los pasos para participar en la dinámica que tenemos. Vamos a regalar 20 suculentas. Y después vamos a seguir haciendo también más regalos, así con esas dinámicas. Hoy le dejamos un saludo a Jennifer Villalba de Oaxaca. ¡Dora! ¡Frida! Y un saludo a Dora Juárez de Sonora. Muchas gracias. Trato de ir respondiendo sus preguntas. Ténganme paciencia. En eso voy. Estos días tengo mucho trabajo porque nos van a hacer una remodelación que después les voy a mostrar. Y pues bueno, a todos los de Playa del Carmen ya están disponibles los mini cactus para que puedan pasar por ellos. Tenemos servicio a domicilio también. El nuevo número está en la página. Muchas gracias a todos. Saludos.